¿Qué es la campaña de Anselmo para la Diputación Nacional del año 2019? ¿Qué es la campaña de Anselmo para la Diputación Nacional del año 2019? Vamos hacia el gran frente innovador que Treleo necesita en el municipio. Síganos en Facebook en el grupo Yo y Treleo en la página más CAC responde al nodo más kilobytes por segundo, o en Twitter arroba calafateo en el blog citroenamarillo.blogspot.com. Hola, buenas tardes. Esto va dedicado para todo aquello que votaron este gobierno, hermano. ¿Qué lo metimos, loco? Yo no lo voté. Eso dicen tú. Y así estamos. Así estamos, negro. Tú que fuiste a votar buscando un cambio. Fíjate lo que hiciste, está todo muy peor. La inflación está, no la pueden bajar. Y todo sube, sube cada día un poco más. Ya basta de engañar, ya basta de mentir. Tú le perdiste muy bien un futuro mejor que nunca llegó y nunca llegará. La pobreza está y cada día más nos vengas a vender historia que ya me la sé. Esto va en peor y no va a mejorar. Gobernantes jugaron a ser ladrones de los sueños. De nada les sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiarían. Y ahora mírame y dime lo que ves. Con la luz, el gas y la nasta no alcanza para comer y no me siento bien. Y te aseguro que los números nunca mienten y ya no alcanza para vivir. Estamos mal, loco. Vamos a mejorar. Hay que pasar el invierno, dicen. ¡Qué largo que va a ser! Una banca con compromiso del lado de los trabajadores, del lado de los ambientalistas responsables ante la presión de las megamineras. Una banca atornillada al reclamo de los jubilados despojados de este gobierno. Una banca social, nacional y popular. Gracias. Gracias. Gracias.